Hola chicos y muy buenas, un placer estar otra vez con vosotros Y hoy quería compartir con vosotros un poquito sobre una sesión que hice hace unas semanas Hablaros un poquito sobre el tema, bueno, tocando varios temas En primer lugar, bueno, estas son las fotos, ahora un poquito más tarde las vamos a ver en detalle Y vamos a hablar sobre cómo están hechas Pero, primero os quiero decir por qué las he hecho Bueno, esta es mi página web y yo necesitaba fotos nuevas Y digamos un poquito más preparadas Porque durante el invierno, o sea, durante el otoño, el invierno y la primavera Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y estoy practicando Con la cámara estoy perfeccionando, digamos, mi estilo Y cuando llega la primavera o el principio del verano Pues es justo la temporada en la cual los novios empiezan a casarse Y los que suelen hacer las cosas un poquito más tarde, pues es cuando empiezan a buscar Parece raro, pero muchos de mis clientes hasta ahora Pues han reservado fecha, finales de primavera y principios de verano Para finales de verano Entonces, antes de haber tenido yo ningún cliente este año O sea, antes de hacer esta sesión no había tenido ningún cliente, ninguna boda para este año Ya he tenido alguna Pero en aquel entonces quería mostrar lo nuevo que puedo hacer Pero al no tener clientes, tenía que hacer una sesión, digamos, un poquito más preparada Y claro, con el fin de mostrar realmente lo que estoy haciendo ahora Y cuando los clientes potenciales entren en mi página web Y van a, por ejemplo, mis trabajos Pues simplemente para que puedan ver un poquito más O sea, para que puedan ver algo nuevo Algo diferente del año pasado Porque realmente yo ahora mismo hago algo diferente del año pasado Estoy mejorando y cara No cara foto, pero cara sesión que hago nueva Es mejor que la anterior Entonces, quería mostrar esto Antes de haber tenido ningún cliente para este año Para poder llamar la atención y también mostrar algo nuevo Bien Entonces, contacté con Laura Que es la chica del video que hicimos para Rick Maurer El video musical Si no lo habéis visto Pues lo podéis buscar en el canal Se llama Babies Going Down The Making Of Y esta es la chica de este video Y bueno, pues a ella como le encanta todo lo que sea de fotografía El video y tal Pues estaba Le gusto la idea de participar en eso Y yo encantado Entonces Lo que hemos creado En que vamos a hacer una sesión Cuando nos venga mejor a todos Y hemos creado en una casa Son casas rurales al pie del árbol Que son las casas rurales de unos amigos míos Vamos a un sitio maravilloso Para pasar unos días de vacaciones O lo que sea O de tranquilidad Y descanso en la naturaleza Pero una de las casas Me ha gustado muchísimo por la luz Que se crea No simplemente por las ventanas tan grandes Como podéis ver en esta foto Porque eso también es una parte muy importante Son ventanas muy grandes Pero aparte de esto Me gustaron las paredes de ladrillos Pero realmente estoy haciendo este video Para contestar algunas preguntas que me hicieron Y ahora vamos allá Pero quiero pasar por varios temas La idea fue Ir a esta casa Porque me gustaba Me gustaba La luz que se crea dentro Los lugares que tiene Las ventanas Y todo esto Bien La idea era Pues simplemente simular Una sesión de boda Aunque no Se nos han escapado algunos detalles Y más que nada a mi Como por ejemplo Bueno esto es un secreto Pero No sé si Si os habéis dado cuenta Pero La chica no lleva Ningún tipo de joyas Por aquí Ni nada Ha sido un fallo mío De no haber pensado en eso Pero bueno Lo importante es que He conseguido expresar exactamente Lo que quería Con estas fotografías Pero no ha sido una casualidad Ha sido cuestión De calcular bien La luz Y según la luz Pues el tiempo En el que tenemos Que estar ahí O sea La hora exacta En la que tenemos Que empezar Con un sitio Luego movernos Como podéis ver Pues hay fotos En este sitio Hay fotos En otros sitios Pero esto son partes De la casa Pues Dependiendo de la hora Hemos cambiado de sitio Y hemos conseguido Colores muy diferentes Luego pues Al final Hemos salido fuera Para hacer algunas fotos Pero lo que quiero decir Es que He calculado bien El tiempo Y la luz Lo muestro En el video anterior Como he calculado La luz Utilizando Un software Que me permite Ver O simular En cualquier día Del año En cualquier hora Puntual Donde exactamente Va a estar el sol Y como va a iluminar Un Un cierto punto En el mundo Que puede ser Un edificio O incluso Algo más pequeño Que un edificio Bien Hemos ido ahí Me han ayudado Guillermo y Lucas Para Para la sesión Porque hemos grabado También un video Que va a estar En la web Pero todavía No está acabado Bien Luego Otra cosita En mi página De Facebook Que es Julián Marino Facebook.com Julián Marino Fotografía He subido Estas fotos Y mucha gente Suele hacerme Preguntas A ver Si encuentro Alguna Bueno Preguntas Como estas Que lente Usaste O Otras preguntas Técnicas Quería Hacer un Pequeño Énfasis Sobre esto Chicos Esta es mi página De Facebook Profesional Entonces Yo no oculto Nada Pero me gustaría Evitar Los temas Digamos Técnicos Porque No quiero Que si entra Un cliente Potencial No quiero Que se pierda Entre temas Técnicos De la fotografía Sino Que quiero Que se centre En lo que yo Quiero mostrar De acuerdo Entonces Si me escribís Aquí Es muy probable Que no conteste Algunos de los comentarios Como por ejemplo Que objetivo He utilizado A veces Contesto A veces No Porque no Es el sitio Adecuado El sitio Adecuado Es Facebook.com Barra Foto Escalera Esta es la página De foto Escalera Que es Un sitio Dedicado A Los tutoriales Y los temas Digamos Más técnicos De la fotografía Entonces Aquí La idea Es contestar A estas preguntas Pero en el otro sitio Os voy a pedir Que no me hagáis Estas preguntas Simplemente Porque no voy a contestar Últimamente Ya contesto Cada vez menos Estas preguntas Porque no es el sitio Adecuado El sitio Adecuado Es Facebook.com Barra Foto Escalera Este es el sitio De foto Escalera Pero bien Aún así En este video Lo hago Concretamente Porque la gente Me ha hecho Preguntas Sobre estas Fotografías Bien Vamos a pasar Por las fotos Y os voy a ir Comentando De cara a foto Algunos pensamientos Empezamos Con el vestido Uno de mis De las partes Más difíciles De una boda Para mi Es el vestido No consigo Hacer Fotos Realmente Impresionantes Según Mi opinión De vestidos De novia Entonces Pues he practicado Un poquito Este me ha gustado Un poquito Más Tal vez Son las únicas Fotos En las cuales He usado Flash Porque normalmente No suelo usar Flash Y bueno Pues lo he hecho Simplemente Para poder Compensar Por la luz Que tenemos Atrás Estas fotos Están hechas Las del vestido De novia Con El objetivo 1785 FS1785 F4.0 Hasta 5.6 De Canon Y también Bueno El mismo resultado Se consigue Con el 1750 De Tamron F2.8 Porque Digo que se consigue El mismo resultado Porque he usado Aproximadamente Entre 17 Y 24 Milímetros De distancia Focal Que la tienen Los dos Y de apertura He usado 5.6 Que también La tienen Los dos Entonces pues Da prácticamente Igual Cuál de los dos He usado Porque no me acuerdo Exactamente Los he cambiado Pero prácticamente El resultado Sería el mismo Bien Algunos detalles Bueno Estas fotos Estas y las siguientes Están hechas Sin reflector Aprovechando Solamente La luz Que viene De la ventana Pero no es una luz Directa Sino una luz Reflejada En la naturaleza De fuera Como veis Cuando nos acerca Más a la ventana Pues sale Menos cálida Y más Verde la luz Mientras que aquí Un poquito más lejos Se ve más cálida ¿Por qué es esto? Pues eso es porque Fuera hay árboles Plantas Y todo esto Refleja la luz Hacia adentro La luz Real Del sol Va Desde la derecha Hacia la izquierda Pero Desde aquí no se ve Porque no Porque hay una pared En este lado Bueno Entonces La luz que entra por aquí Es reflejada Por eso es tan suave Aquí vemos La misma luz Pero Me gustan estas casas Y Tiene muchas ganas De hacer fotos Porque el techo Es de madera Y también Las paredes De ladrillos Entonces se crean Unos reflejos Que dan un tono Más cálido A la foto Un poquito más Marrón Un poquito más Naranja Y Eso es Una de las cosas Que más me han gustado Estas fotos Están hechas Con el objetivo 50 milímetros 1.4 Pero no siempre En 1.4 Aquí por ejemplo Yo creo que esta Ha sido en 1.4 Mientras que esta En 1.8 O incluso 2 F2 No os lo puedo decir Con total seguridad Y mucha gente Me pregunta Los ajustes Exactos No os doy Los ajustes Exactos Porque no tiene sentido No sirven De nada Porque Incluso en la misma Situación Si es Un cuarto de hora Antes O después Estos ajustes Ya no sirven La idea es De entender Como funciona Cada uno De los ajustes Que tenemos Como funcionan Los objetivos Y luego Podremos conseguir Cualquier tipo Cualquier estilo De imagen Que queramos Pero primero Tenemos que conocer La cámara Porque si tú No conoces La cámara Como para Lo suficiente Como para Conseguir una foto Así Pues por mucho Que te de Los ajustes Exactos No lo vas A conseguir Sin embargo Si empiezas A pensar Verás que Esto Primero No es un Gran angular Se nota Por la perspectiva Y por otras Cosas Aparte De esto Por eso Conseguimos Este fondo Tan difuminado Y aparte De esto Al ver Que no simplemente El fondo Está difuminado Se nota Bien por aquí Nos damos cuenta De que es un Objetivo Bastante luminoso Por lo cual En este caso Es el 50mm 1.4 Disparando En 1.8 Esto significa Que esta foto No se puede hacer Con otro objetivo Para nada Yo podría Podría haber puesto El Tamron 1750 En 50mm En 2.8 Y podría haber Conseguido una foto Casi igual a esta También Podría haber puesto Un 85mm Por ejemplo El 17-85mm Pero en vez De 1.8 2.8 A 5.6 Conseguiría Algo casi igual Lo que pasa Es que no tendría Espacio Como para alejarme Lo suficiente Lo que quiero decir Con esto Es que Si conocemos El funcionamiento Del diafragma De la distancia focal Pues Prácticamente Sabremos Como Recrear Una imagen Y es Cuestión De fijarnos Un poquito Así que Esta es La razón Por la cual Yo no suelo Dar Los ajustes Exactos Ya se que Mucha gente Los pide Pero Os digo De verdad Os van a liar Estos ajustes Os van a crear Más problemas Que Éxitos En todo esto Vamos a seguir Aquí hay Varios Varias tomas Si os fijáis En la pose Pues también He practicado La pose Lo que estoy Consiguiendo Por ejemplo No vamos a traer Demasiados detalles Pero En este caso Al poner Las manos En la cintura Y girarlas Así adentro Del cuerpo O sea Hacia el cuerpo Simplemente La chica O el sujeto Cualquier tipo De sujeto Cualquier persona Lo que pasa Es que La parte De la mano Suele Caer Aquí Abajo Entonces Las manos Parecen Más delgadas Si Si ponéis Si Estáis haciendo Una foto De una chica Muy delgada Y no respetáis Esta regla Incluso Una chica Muy delgada Puede parecer Gorda Y una chica Un poco Más gordita Puede parecer Muy delgada Si aprovechamos Ciertos efectos visuales Como este Por ejemplo Laura pues Tiene un cuerpo Bastante bueno Pero Yo Yo Quería Hacerlo Aún mejor Porque Las mujeres Son muy Críticas Especialmente Hacia su propio Cuerpo Y tal Entonces Yo quería Conseguir algo Aún mejor Y con esta pose He conseguido Que las manos Quieren Aún más Finitas Y creo Que Ha quedado Bien Por otro lado He conseguido Separar La cara Del cuello Dándole Pues Consejos De Echar la cabeza Un poquito Más Hacia adelante Y También Inclinarla Un pelín Hacia abajo Un pelín Con esto Conseguimos Esta separación Entre la cara La El cuello Y todo esto Y evitamos Pues Efectos visuales No muy agradables Que Que pasan Con cualquier Persona Ya no hablamos De personas Si es Si tiene Algún Kilo de más O si es muy Delgada No no Esto Hay cosas Que pasan Con cualquier Persona Con el cuello Por ejemplo Aquí Esto No está mal Pero se podría Haber evitado Aquí Lo he evitado Os dais cuenta Y esto es mi trabajo No es trabajo Del modelo Es mi trabajo Porque Yo no trabajo Con modelos Profesionales Yo trabajo Con personas Y eso es lo que Más me gusta Entonces Mi trabajo Es Dirigir la modelo O el modelo Da igual El sexo Dirigirle Hola De la manera Más De manera Que Que salga Lo más favorable Posible Entonces Pues aquí No es que sea Un gran problema Pero podría Haber evitado Esto Aún así Aquí he evitado Cosas He escondido Cosas Que se pueden ver En la persona Más delgada Del mundo Puede quedar Desagradable Entonces No desagradable Sino No tan bonito Entonces pues es cuestión De Practicar un poquito Las poses Buscar Ángulos Interesantes Por ejemplo En este caso Ella tiene los hombros Un pelín más Adelante En esta pose Mientras que aquí Tiene el hombro Hacia adelante Y el otro Hacia atrás Lo que consigo De esta manera Es reducir El espacio Entre este punto Y este punto Y la chica Parece Más delgada Y con un cuerpo Mucho más proporcional Esto Sirve Para personas Que Tienen Que Que son Demasiado Delgadas Personas Más delgada Todavía Pero girando El cuerpo Eso es a lo que Me refiero Girando el cuerpo Podemos controlar Visualmente Lo que Pues algunos efectos Como este Por ejemplo La distancia Desde este punto Hasta este Pues Mentalmente Nos Nos dice Pues más o menos La persona Que estructura Tiene del cuerpo Y jugando con esto Pues podemos conseguir Resultados Interesantes En este caso Tiene La diferencia Entre Esta foto Y esta Es que En la segunda En esta Tiene el cuerpo Un pelín Más inclinado Hacia mi Simplemente El cuerpo entero Mientras que Aquí está Un poquito más recta Son experimentos Son pruebas Bien Esto es interesante Esto es una foto En contraluz Y para conseguir Que el fondo Salga Más o menos Bien expuesto Y no Totalmente blanco Y que la hora También salga Bien expuesta Con los colores Correctos De su piel Y tal Pues hemos Utilizado Reflectores Para reflejar Reflectores De poliespan De los que Hemos hablado En otros videos Para poder reflejar La luz directa Del sol Hacia ella Pero Usando Estos Reflectores De poliespan Ya que son Totalmente Blancos Y no son Muy brillantes Lo que he conseguido Es que la luz Sea realmente Suave Aún así Aquí he dejado Algo de luz Directa Del sol Para crear Pues algo más Interesante No siempre es Favorable Que todo sea Totalmente Suave Que la luz Sea totalmente Suave Crear un poquito Más de contraste Aquí En la mano También Aún En post Procesado Pues Podría haber Corregido esto Pero no ha sido Esta mi intención Mi intención Ha sido Hacer una buena Exposición Tanto para el fondo Como para el sujeto Bien Algunos de los problemas Que puede haber En este tipo De fotos Y especialmente Si utilizamos Diafragmas Muy abiertos Como 1.4 1.8 Incluso 2.8 En ciertas ocasiones Es que Se crean Se crean Más Aberraciones Cromáticas Donde Hay pelo Ojos O cualquier Digamos Línea Que es entre El fondo Que en realidad Es la fuente de luz Y el sujeto Eso suele pasar Se corrige En Lightroom Y voy a hablar En un video futuro Sobre la Aberración Cromática Y también Sobre Un tema Más Que he mencionado Hace tiempo Bueno Aquí seguimos Es la misma Composición Todo igual Simplemente Esta la he hecho En post procesal Un poquito más Cálida Porque me gustaba Así Pero esta es Exactamente En el mismo sitio Con los mismos Reflectores Exponiendo De otra forma Para su cara Porque esta foto Es más Nostálgica Más cálida Y tal Mientras que Esta foto Pues no tiene La misma idea Y por eso He respetado Los colores De su piel Y bueno También he creado Aquí un poquito Más de sombra Y a la vez Un poquito más De zonas Sobre expuestas Para crear Este contraste Que más Que más os cuento Vale Aquí también Lo he hecho En contraluz Esto Aunque Aunque Ha quedado Un poco Falso Como que Lo he hecho Yo Porque aquí Se nota Como una línea Como que Lo he hecho Yo a propósito En Lightroom O en Photoshop En realidad El reflejo Este Que se produce Aquí Pues Realmente Es así Simplemente Yo la he hecho Un poquito más cálida La foto Nada más Pero esto Esto de aquí No lo he tocado Esto se hace Pues Dejando que La luz directa Pase Por un lado Pero Pero hay que Controlarlo muy bien Porque si pasa más Lo mismo que ha pasado Aquí con el pelo Podría haber pasado Más con la cara O sea Podría haber desaparecido La mitad de la cara Y es algo Que no queremos Aquí estoy Estoy Haciendo La misma O sea Está haciendo La misma pose De antes Con las manos Y con los hombros Aquí algo más En movimiento En la misma ventana En la misma ventana En blanco y negro Y ya estamos Fuera La verdad es que Era Ya un poco oscuro Pero bueno Al tener un objetivo Luminoso Pues tuve que subir A ISO 800 En ciertos momentos En 1.4 Porque ya Nos quedábamos Sin luz Y Y alguien me preguntó O era una foto Específica Alguien me preguntó De esta foto Si En la página De Facebook Mía Si No está Un poco Sobre expuesta Bueno Técnicamente Esta foto Está muy Sobre expuesta Estéticamente Yo creo Que está Perfecta Según Mi gusto Y mi estilo Por eso En otros Videos He hablado Sobre El tema Que No nos Podemos Limitar En lo que La cámara Nos dice Porque Si nos Limitamos Si estamos Disparando En modo Manual Y nos Limitamos A Poner Siempre El Exposímetro A cero Pues Simplemente Podemos Poner La cámara En modo De prioridad De apertura O modo De prioridad De disparo O incluso Modo Automático Pero La idea Es De poder Recrear Lo que Tenemos En nuestra Imaginación Con la luz Que tenemos Entonces Pues era Bastante Oscuro Pero yo Quería una Foto Así Y la he He Tengo Que Subir A ISO 800 En 1.4 Lo que Es Mucha Luz Pero No Así Había Tan Poca Que Tuve Que Subir La ISO A 800 Para Consiguir Esta Foto Y Si Técnicamente Es Incorrecta Bien Aquí Seguimos Con Algunas Más He Reforzado Un Poquito La Saturación Aquí Para Que Sea Más Interesante El Fondo Y Tal Pero Sin Pasarme Como Podéis Ver Pues Al Subir Ciertos Colores No Seleccionando Como En Photoshop Sino Jugar Con Los Colores Por Separado Pues Puedo Crear Un Contraste Así De Interesante Que Mas Bien Fijaros Aquí Simplemente He hecho Una Foto Sin Dar Instrucciones A la Hora De Como Se Tiene Que Poner Entonces La Foto Me Parece Muy Bonita Con Esto En Enfocado Lo De Atrás Desenfocado Con Esto De Aquí Y Aquí Pues El Sujeto Bien Pero Al No Dirigir El Sujeto Y Especialmente Cuando No Es Una Modelo Profesional Pues Veis Lo Que Pasa Fijaros En La Diferencia Cuando El Cuerpo Está Directamente Mirando Hacia La Cámara O sea Totalmente Frontal Y Cuando Las Manos Pues Están En Esta Posición Aquí Parece Como Que Tiene 15 Kilos De Más Y Es Simplemente Por El Efecto Este Visual Que Fijaros Que Diferencia Aquí Lo Hacemos Simplemente Así Y Aparece Más Delgada Sin Embargo Cuando Está Girada Perdón Cuando Tiene El Pero Que Se Puede Conseguir Una Diferencia Tremenda Simplemente Jugando Con El Angulo Con La Luz Y Tal Bien Pues Hemos Acabado Con Las Fotos Chicos No Vamos A Pasar Por Lightron Para Ver Los Ajustes Exactos O Como Los Tocados Porque Esto Es El Estilo De Cada Uno No Me Importa Mostraros Lo 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 He Mostrado Muchas Veces En Mis Videos Pero No Lo Vamos A Hacer Ahora Porque No Quiero Que El Video Sea Demasiado Largo En Lo Que Quería Enfocarme Ahora Es Algunos Consejos Teóricos Que Os Acabo De Dar Sobre La Iluminación La Preparación De La Sesión No Os Olvidéis Si No Habéis Visto El Video De La Aplicación Que Utilizado Para Ver Como Va Estar La Luz Exactamente En Este Sitio Y Si Tenéis Alguna Preguntita Pues Me La Podéis Hacer Debajo Del Video Y Eso Chicos Nos Vemos En El Siguiente Espero Que Os Haya Gustado Y Espero Que Que He Podido Enseñaros Algo Nuevo Y Algo Pues Que No Que No Sabíais Hasta Ahora De Cuero Nos Vemos En El Siguiente Video Y Hasta La Proxima Chao